Aunque pase el tiempo Lembras noites locas Lembro a tu boca Juras de amor Más fotografías Que guardo escondidas Recuerdo de ti Luma que se quiebra Que tantos boleros No rio, nos bares Y hoy solo pesares Aunque pase el tiempo Lembras noites locas Lembra a tu boca Juras de amor Más fotografías Que guardo escondidas Amparo 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 Gracias.